La presión social es tremenda. Las malas compañías nos empujan muchas veces a hacer algo malo, algo que quizá ni siquiera habíamos pensado. A hacer trampa, a consumir drogas, a tener sexo, a hacer daño a las demás personas. Por eso, mucho cuidado con las malas compañías. Dice el libro de Proverbios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fíjate el Evangelio de este día, lo que nos recomienda Jesús. Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 15. Jesús ha enviado a sus discípulos a la misión. Y un consejo que les da es el siguiente. Cuando entren en un pueblo o en una aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Jesús les recomienda a sus discípulos buscar compañía, buscar gente de bien. Hoy te dejo cuatro consejos de cómo enfrentar las malas compañías. Primero, mantente alerta ante los peligros. Piensa en qué situaciones te verás presionado a hacer el mal. Y cuando veas venir problemas, no vayas a su encuentro. Cambia de rumbo y evítalos. Si sabes que te vas a reunir con amigos que te incitan al mal, no vayas a esa reunión. Si sabes que vas a estar en un lugar donde te van a empujar a hacer el mal, evita ese lugar. Mantente alerta ante los peligros. Segundo consejo, detente y piensa. Piensa en las consecuencias de ese acto que vas a realizar. Piensa qué va a suceder si cedes a la presión de los demás de hacer el mal. Dice el libro de los proverbios, las personas inteligentes vigilan sus pasos. Cuida cada paso que das. Piensa las consecuencias de esos pasos. No te lances así, nada más. Más bien piensa si esto que vas a hacer ahora, estarás orgulloso de ello dentro de diez años. También nos puede ayudar pensar cómo se sentirán esas personas que me aman si saben que voy a realizar esto. Segundo consejo, pues detente y piensa. Tercer consejo, fórmate de antemano. El libro de proverbios dice, quien obtiene conocimiento se hace poderoso. Por eso entender por qué está mal algo te hará más fácil resistir a la presión de los demás. Cuando tú sabes por qué está mal hacer esto, te será más fácil decir que no a eso. Cuarto consejo, actúa. No tienes que dar sermones a los demás. Simplemente di que no, pero di que no con seguridad. No tienes que andarte explicando ante los demás por qué no quieres hacer algo. Nadie te puede obligar a hacer el mal. Simplemente di que no con convicción. Tampoco tienes que ser grosero para evitar el mal. No tienes que decir malas palabras para huir de estos malos amigos. Simplemente un no con total convicción. Cada vez, y esto es muy importante recordarlo, cada vez que venzas esta presión de tus amigos, te estarás haciendo más fuerte. Y estarás dejando de ser marioneta. Estarás dejando de ser utilizado por tus amigos. Estarás decidiendo por ti. Eso es lo que nos recomienda Jesús. Únanse, busquen gente de bien. Cuidado con las malas compañías. Cuatro consejos. Mantente alerta ante los peligros. Detente y piensa. Fórmate de antemano. Actúa. Di que no. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríen. Es gratis.